Partido como tú Partido como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te olvidaste campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpiquen Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas Claramente no ves como suena Tienes nombre de personas buenas Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De la moral o de hoy en paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolls por un Casio Baja, acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de personas buenas Claramente no ves como suena Tienes nombre de personas buenas Y una lava como yo no está pa' ti pues somos tú Pa' ti pues somos tú Pa' ti pues como tú Pa' ti pues somos tú Aquí te quedan grande y por eso estás con una igualita que tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra vez Perdón, ya cogí otro avión Tanto que te veas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry baby, hace rato que yo Te vi Te vi Volcar ese gato Una lava como yo no está pa' novatos Una lava como yo no está pa' ti pues como tú Pa' ti pues como tú A ti te quedan grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me diste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Cada mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedan grande y por eso estás con una igualita que tú Oh, oh, oh De la amor a lo que hay un paso Por acá no vuelvas me callo Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Cada nombre de tipo somos tú De tipo como tú A ti te quedan grande y por eso estás con una igualita que tú Ah, 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 ah Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te dudas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una loba como yo No está pa' no vato Una loba como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedan grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de decir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo No te creíste que me diste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente, claramente, no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente, es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedan grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedan grande y por eso estás con una igualita que tú Por mi todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' ti, pues somos tú Pa' ti, pues como tú Pa' ti, pues como tú Pa' ti, pues como tú Con una igualita que tú Aquí tienes que mirar Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te dudas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Boca de ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' ti, pues como tú Pa' ti, pues como tú Así te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' te mortifique Que me actique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores, ni me supliques Antes recording que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Te dejaste de ver sin a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me diste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Caramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Baja acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' tipo somos tú Pa' tipo como tú Aquí te quedo grande Y por eso estás Con una igualita que tú Aquí te quedo grande Y por eso estás Con una igualita que tú Te quedo grande